Encontramos en uno de los momentos clave del proceso electoral 2017-2018, el inicio de las campañas. Durante este periodo intenso y apasionante por su propia naturaleza, seremos testigos y querétaro de las actividades de los partidos políticos y candidaturas independientes, que tendrán como objetivo llevar al electorado sus propuestas y pedir el voto. A partir de este momento, miles de candidaturas saldrán a hacer campaña a lo largo y ancho de toda la geografía estatal para contender por 436 cargos correspondientes a las instituciones locales y a los ayuntamientos. Destaco la reciente participación, como ya lo han comentado varios integrantes de este colegiado, de las mujeres en este proceso electoral, que alcanzan casi el 60% de las candidaturas. Además, distingue el aumento de las candidaturas independientes en Querétaro, figura que incrementó potencialmente si se comparan las 7 candidaturas independientes del 2015 con las 31 de este proceso electoral. Estos datos son un claro reflejo del gran interés de las y los queretanos en los asuntos públicos. Personalmente me entusiasma pensar en Querétaro no como una burbuja donde se viven realidades paralelas, sino como una entidad que repete ciertas conductas que dañan a su tejido social. En la actualidad, las campañas se dirigen a un electorado cada vez más activo, crítico e informado, a ciudadanas y ciudadanos que conocen y ejercen de forma más amplia sus derechos civiles y sus derechos políticos. En la medida en que cada uno de los actores que concluyen en este proceso electoral se enfoque en hacer lo que le corresponde, con estricto apego a la normatividad, como siempre lo hemos dicho, el proceso electoral en Querétaro estará garantizado. Recordarán que hace poco más de un mes, ya lo refería el consejero Espíndola, nos reunimos la sociedad queretana para suscribir un pronunciamiento conjunto de civilidad y buenas prácticas electorales. En este espacio tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje común y contundente sobre qué es lo que la gente en Querétaro espera y quiere de esta contienda electoral. Adhesión y respeto a las relas democráticas, transformación del debate público en un espacio constructivo, campañas libres de violencia en general y por razón de género particularmente, mensajes políticos propositivos, contraste de ideas en un clima de respeto mutuo. La democracia es una construcción que presupone la correspondencia e involucramiento de las diferentes fuerzas políticas y sociales. En este sentido, el papel de los medios de comunicación como aliados estratégicos será fundamental en esta etapa de campañas para que la ciudadanía pueda formar un pensamiento crítico y sea capaz de emitir su voto informado. De la misma forma, invitamos a la ciudadanía a que en estos 45 días se informen sobre las principales propuestas de las y los candidatos a través de las fuentes oficiales. Es así como se va construyendo una ciudadanía vigilante, activa y propositiva que haga suyos los valores que deben predominar en una sociedad democrática. Por nuestra parte, como autoridad electoral, tenga la seguridad de que seguiremos trabajando para llevar a buen fin las elecciones que los queretanos se merecen. Unas campañas electorales con ideas y valores democráticos generan que la ciudadanía pueda acudir a la cita del 1 de junio con más elementos que le permitan depositar su voto con confianza, con convicción, con certeza y con libertad. Les agradezco mucho su atención y como no hay más asuntos...